Nuestra empresa se creó en 1989 y es una empresa dedicada básicamente a impresión digital, sobre todo en sectores de pequeño y gran formato. Nuestros clientes suelen ser empresas, pero también trabajamos para cliente final en la tienda. La HP se puso en contacto con nosotros para hablar de qué necesidades había en el mercado de la impresión de planos. Estuvimos en una estrecha colaboración y han ido desarrollando el producto en base a las necesidades del cliente y eso se nota en el resultado final. Decidimos invertir en la HP PageWave XL 5000 porque creemos que es la mejor opción. Es una máquina muy versátil a la hora de imprimir tanto gráficos como planos como imágenes. Te ayuda a ahorrar tiempos y a mejorar la calidad del producto. Puedes dar un producto de alta calidad a unos precios muy ajustados. La velocidad se ha incrementado hasta 10 veces en el caso de los planos en color. La tecnología chorro de tinta es actualmente la tecnología que se va a imponer en el mercado como la tecnología de alta producción y de bajo coste. HP PageWave XL es líder en esto y va a marcar una tendencia. En el futuro tenemos intención de seguir colaborando con HP para nuevos productos que pueden ir sacando. Creemos que se adapta muy bien a las necesidades que tenemos nosotros actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!